Buenas tardes amigos y bienvenidos, siguen a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Nos espera uno de los mejores partidos que puede ofrecer la Major League Soccer en estos días. Será un espectáculo fantástico. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos de juego. Ya veremos quién lo logra. Este es el equipo de los locales. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Williamson. Villafaña. ¡Qué buena boncha metiste! Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Habrá que tener mucho cuidado con los visitantes, Mario, porque este fútbol de ataque que proponen debe ser seguramente un motivo para poner a temblar a la defensa local. Y hay que tener cuidado, ¿eh? Porque realmente la ofensiva que tiene este equipo es muy peligrosa. Sigue ganando terreno con la pelota. Va por el costado y puede centrar. ¡Pase bastante peligrosa! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡A sentarse que este gol no cuenta Yorzay! Muchos se han quedado con el grito en la boca. Villafaña. ¡Felipe Mora! Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Williamson! ¡Felipe Mora! ¡Diego Valery! ¡Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área! Fans, a reminder, this stadium is a family friendly environment. Y ahora tienen la posición, ¿qué van a hacer desde acá? ...un abusive language or behavior that may be offensive to others around you. Thank you for your cooperation. ¡Niccolo Deiro! ¡Grompo si puede ser! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Gran intento sin el resultado que esperaban! ¡Lo tiene blanco! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos, que nadie puede convertir el gol. ¡Buena! ¡Qué desea la bocha nomás! Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Lo define! ¡Gol! ¡El clásico tiene gol en la pizarra! ¡Lo ha clavado el visitante nomás! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Bueno, señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. ¡Felipe Mora! Valor interceptado, no ha completado la jugada. ¡Niccolo Deiro! Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Le han entregado 60 segundos más al partido. ¡Deja todo sin el camino! ¡Va contra el arquero! Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo. Un gol extremadamente fácil. La bronca que tiene el directo técnico porque el equipo acaba de encajar el gol del empate. Esto es terrible. Creo que el empate, Mario, no es del todo malo para este equipo visitante. Todo lo que tienen arriba. Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. ¡Morris! 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 ¡Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás! ¡Buena intervención! ¡No quieren levantar la mirada! ¡Es que errada horrible! Y un poquito más la hinchada se está arrancando, no los pelos, la cabeza. Porque esta oportunidad no era para fallarla. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Ay, Orsay! Pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito de la entrada. ¡Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos! Ambicioso traslado, ojo, que puede terminar bien. Llegó la bocha al área y la rechazan. Williamson. Lo está intentando por el costado. ¡Acá con él te lo ganan! Este centro termina sin peligro. Ese va dirigido Rui Díaz. ¡Pase bastante peligroso! ¡Y se metió por ahí! Está mirando el arco, pero queda lejos. Villafaña. Felipe Mora. Diego Valeri. Toma la pelota y no la suelta. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Le acaban de sacar la pelota. Morris. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí se abre paso a ver qué hace. La tiene pegadita a la raya. La devoluciona a su compañero. Por ahora se imponen los de atrás. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Vamos! 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 Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Aquí la tienen. Puede ser la última jugada para ganar el partido. Si lo meten ahora no habrá tiempo para la reacción. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el perbo pasado. A punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! ¡Atento a que se viene! Hace falta que diga algo. Se le pegó espantoso. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. No hay duda sobre esto. Hay tiro libre. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Todo termina tablas.